Me preguntan mis amigos Y yo sonriendo les digo, son procesos que vendo Se terminó la botella, traiganos otra mesero No necesito decirle, ya saben de la que quiero Que al cospal desempance, traiga un pincito sin sueldo Se necesita experiencia, y estar bien preparado Para comer y ser en grande, hay que ser muy aventador Se invierte pero se gana, es un negocio cuajado Por amor a las mujeres, soy capaz de dar la vida Por las huellitas de mi alma, ellas son mis conscientes Cuéstenme lo que me cueste, te doy siempre lo que pido Usando la inteligencia, todo el tiempo he trabajado Por la frontera del norte, solo soy en el mercado Me gusta estar en mi rancho, y hoy de la mar he ganado Se necesita experiencia, y estar bien preparado Para comer y ser en grande, hay que ser muy aventador Se invierte pero se gana, es un negocio cuajado Yo quiero saber por qué Por qué, dijiste cariño mío, dijiste que mi regalo Fuiste a tirar al río, que tuvieras fueras mentiras Pero que hay lo cargas contigo Quería activar mi collar, pero querido te sonó No lo podías comparar con una sacajón Pensaba que con eso, no lo podías conseguirlo todo Cada vez que te recuerdo, yo me salgo a pasear Voy a llorar del río, a oírla sabes cantar Y ahí mi amor te recuerdo, cuando te puse el collar La sepia de Guamuchil, que nunca podré olvidar Por qué de una boluna, te formé tu collar Mi bonita, se te mira cuando sales a pasar Tengo 17 años, tú tienes 16 Ahora yo quiero casar contigo, linda mujer Mi collar de Guamuchil, por siempre vas a tener Me llorar del río, por siempre vas a tener Mucho miedo tuviste de quererme Pues tarde se volvió tu corazón Sabiendo que mi alma te adora, me dejaste a sufrir con mi dolor Y espero que con el tiempo te arrepientas Y espero que con el tiempo te arrepientas Que en la vida te acuerdes de este amor Y cuando oigas mi canto adolorido Espero que comprendas tu dolor Música Fue mentira saber que me querías Ahora tengo que sufrir este dolor Música Perdona las ofensas que te hacen Música Espero que con el tiempo te arrepientas Que en la vida te acuerdes de este amor Música Música Y cuando oigas mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor Música 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 Te conociendo a muchos cuando se vi llegar Sentir no sé que cosa hiciste suspirar Después que te canté Que gran delusión Te di mi ama entera Te di mi corazón Por eso yo te pido que me dieras un cachito Del cuerpo de tu boca o tu corazoncito Hermoso aquel momento que nunca olvidaré Lo dimos con la cara y ahí yo te besé Yo conocí el amor cuando llegaste a mí No nadie había sentido lo que hoy siento por ti Yo sé que es imposible de tu amor alcanzar Pero toda la vida yo te doy recordar Adiós linda Azucena, en mí te llevaré Quítelo por seguro que no te olvidaré Te conocí el amor cuando llegaste a mí No nadie había sentido lo que hoy siento por ti En una bronco pagueada se anda paseando un amigo El Echayo Lugo Luna es un hombre derribido Agente ricas y pobre, es su empresa de tratar Es una fina persona, es un hombre a todas Tiene muchos camaradas, nadie lo puede negar El dinero no le importa, pues no le pese a gastar Se va pa' Estados Unidos, va a pasar la temporada Que enseguida se regresa, a cristiar con la nevada Fiesta 13 de febrero, como a las 3 de la tarde Lo querían asesinar, unos malditos cobardes Si a un ronco alegadita, pues le gusta a todo rean Los cuates de Sinaloa, siempre le van a tocar Otra vez que te vas de mi vida Yo no puedo evitar tu partida Porque ya se te puso y te va Yo no sé por qué así de repente Marchaste de mí para siempre El motivo no puedo encontrar El cariño que los dos tuvimos Con amor siempre lo compartimos Todo era pura felicidad De repente te vas de mi lado Y me dejas hoy abandonado En esta terrible soledad Si tú quieres regresar conmigo Yo ya no quiero nada Yo ya no quiero nada contigo A tu amor yo no puedo obligar El cariño que los dos tuvimos El cariño que los dos tuvimos Con amor siempre lo compartimos Todo era pura felicidad De repente te vas de mi lado Y me dejas hoy abandonado En esta terrible soledad En esta terrible soledad Quiero ver Quiero ver otra vez Tus ojitos de noche cera Quiero oír otra vez Tus palabras salvando mi espera No hay razón No hay razón No sé bien Pa' que me trates Como un extraño Siempre soy el que sigo No me pago 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 Yo quisiera Siempre soy el vestido, no paro los niños de tu daño Y ya llega, ya da mucho daño Yo quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza Sube al vuelco, muy activa, cuida a dar a la desconfianza No hay razón, que bien, pa' que me trates como un extraño Siempre soy el vestido, no paro los niños de tu daño Y ya llega, ya da mucho daño Cruzando cerro y arroyos, he venido para verte Palabra de honor, el principio Traigo mi ropa bocada, porque hoy estuvo lloviendo Que mal puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, verían el correspondión Por tus caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Y has nacido para mí Acércate un pecho al mío Y hablarás a mí que haces fío Y así seré más feliz Bueno, ya me he decidido Mañana a la misma hora Volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Y has nacido para mí Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Y has nacido para mí Acércate un pecho al mío Y abraza a mí que haces fío Y así seré más feliz Y así seré más feliz tagliado, regalado a mi tarda Y así seré más feliz sorteos pues No me abandones, corazón, no me abandones Aunque perdimos, no te olvides de mi amor Toda la dicha que entre los dos compartimos Por culpa de otros, la perdimos tú y yo Yo a ti te quiero y no dejo de hablarte Me juraste que me amabas con pasión Por puro chisme terminando antes conmigo Y yo me quedo sufriendo por mi dolor No me resigno a perderte vida mía Porque te quiero con todo mi corazón Si tu cariño es lo que más anhelaba No se hace gerata, vuelve conmigo de amor Música Nuestro cariño no sufrieste valorarlo No te imaginas lo que sufro yo por ti Música Tus lindos besos yo los traigo aquí grabados Música Esas palabras que yo me decía a ti Música Ya me despido chamarrita de vida Música No se te olvides que te quiero corazón Música Tengo esperanzas que hay dentro de tu pecho Música En recuerdos de lo que hubo entre tú y yo Música 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 Como te quedo abuelita Solo sabes muy bien Yo se me olvida el momento Aquel día que el día que tené Caminando por la calle De ti yo me enamoré Música Mirar tus lindos ojos Cuerpo de tentación Tus labios tan hermosos Salvito mi corazón Como tu eres muy hermosa Siempre te recuerdo yo Música Música Cuando te traté de amores Te la saldé rogar Pero yo estaba seguro Que tu me podías amar Por eso linda abuelita Por siempre te voy a adorar Música No te creas que lo hiciste Los que otros te dirán Yo confía en mi cariño Para así no lo voy a llegar A vivir la vida juntos Hasta una eternidad Música Cuando te traté de amores Te la saldé rogar Pero yo estaba seguro Que tu me podías amar Por eso linda abuelita Hoy siempre te voy a adorar Música 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 Música